Caldas, Quindío y Risaralda se integran en la señal informativa más importante de la región. Comienza Telecafé Noticias, emisión fin de semana, con la mejor y más completa información del Triángulo del Café. Muy buenas tardes, una de la tarde en punto. Bienvenidos a esta emisión de fin de semana de Telecafé Noticias. Mi nombre es Paula Andrea Bernal Loaiza, quien los acompañará el fin de semana en la emisión de Telecafé Noticias. A esta hora, como siempre, con toda la información de nuestros tres departamentos. Por su parte, en Manizales, la Policía Metropolitana sigue empeñada en recuperar algunos vehículos hurtados durante el 2021. Además, en el departamento del Quindío ya está todo listo para recibir las dosis o las primeras dosis mejor de la vacuna contra COVID-19. Y en Pereira, ya están preparados para volver a la alternancia. Sin embargo, todos aquellos que continúan en la virtualidad siguen teniendo todos los problemas posibles para la conectividad. No olviden seguirnos por nuestras redes sociales y a esta hora, por supuesto, por nuestro Facebook Live. A continuación, nuestros titulares. Policía realiza ofensiva contra el hurto a motocicletas y vehículos. Parqueaderos y talleres servirían de fachada para comercializar autopartes robados. En el Quindío están listos los puestos de vacunación para empezar a aplicar el biológico. También están ultimando detalles con el gremio de los caficultores de cara a la cosecha cafetera para mantener la bioseguridad y para aplicar la vacuna. Detalles en minutos con la Secretaría de Salud Departamental. En Rizaralda hay expectativa por el regreso a clases bajo el modelo de alternancia para los 12 municipios no certificados a partir del mes de marzo. Las dificultades en la virtualidad no paran. En Armenia, cinco niños de una sola familia ven clases en el mismo celular. En pro de mejorar la movilidad y la imagen de la ciudad, la Secretaría de Infraestructura de Pereira adelanta diferentes proyectos viales y estéticos. La llegada de nuevos operadores al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Sección Alcaldas genera expectativa y preocupación. En los deportes, unidos por el Coliseo del Café, en Armenia buscan una solución para frenar las inundaciones en el escenario que alberga a varias disciplinas deportivas. Pereira sigue sin ganar en la liga. Los matecañas visitarán este domingo a millonarios con la necesidad de sumar para huirle al descenso. Y en Sin Estrés, información del estreno de Paisajeando en Bici que será hoy a las 8 de la noche. Todos los detalles al final de la emisión. Los espero. Una de la tarde, tres minutos y a esta hora iniciamos con toda la información aquí en Telecafé Noticias. La Policía Metropolitana de Manizales está llevando a cabo una ofensiva contra el hurto a automotores. Las autoridades han identificado que los talleres y los parqueaderos son algunos de los sitios más utilizados como fachada para cometer este tipo de delitos. Carolina Hurtado, ¿cuál es el balance que tenemos a esta hora en materia de 2021? Muy buenas tardes. Paula y Televidente es un cordial saludo y es que en el desarrollo de las investigaciones las autoridades han podido establecer que en la mayoría de los casos son estructuras criminales provenientes de otras regiones del país que llegan a Manizales a cometer este tipo de hurtos. La modalidad de alado es la más utilizada por los delincuentes para hurtar autopartes y posteriormente comercializarlos en parqueaderos y talleres. Júpiter, ¿cuál fue con ese vehículo que tiene un pendiente por hurto de la ciudad de Manizales? Este tipo de operativos en vía pública están intensificando a las autoridades para atacar el delito de hurto a automotores. La policía metropolitana viene liderando unas estrategias contra el hurto a vehículos y motocicletas en la ciudad de Manizales. Ha destacado un cuerpo especial de investigación criminal e inteligencia en la ciudad de Manizales y Villamaría para ubicar sitios o lugares donde posiblemente se esté cometiendo este delito. Y es que las autoridades han podido establecer que estructuras criminales de Bogotá o Pereira llegan a la capital de Caldas a cometer este tipo de crímenes. Se identifican en todas las hipótesis investigativas también estructuras o actores criminales que puedan venir a delinquir a la ciudad de Manizales, que entre los desarrollos investigativos se logran establecer las personas que cometen este tipo de delitos. Incluso los delincuentes utilizan como fachada parqueaderos o talleres para vender autopartes robados. Este cuerpo especial de investigación está en la calle, está ubicando sitios, haciendo control de parqueaderos, control de talleres que no estén con los requisitos legales para su funcionamiento. Estamos yendo sobre la vía pública, identificación de los guarismos de estos vehículos para verificar sus antecedentes y mirar si es objeto de un hurto o no. La especialidad de la SIJIN de la policía cuenta con un sistema para verificar la procedencia de los vehículos. Una vez ya que el técnico en identificación de automotores tiene identificado plenamente el vehículo, es consultado en una base de datos que tiene la Policía Nacional, verificando que el vehículo no tenga ningún requerimiento de alguna autoridad competente. En lo corrido del año, las autoridades han recuperado tres vehículos, entre ellos una motocicleta y una persona ha sido capturada por el delito de receptación. Entonces una vez se establece que tiene algún pendiente por alguna autoridad competente, en este caso que tiene un pendiente por hurto, por parte de nosotros como funcionarios de policía judicial, se inician los trámites pertinentes para dejar a disposición de la fiscalía la cual lo está solicitando. Se le informa mediante un investigador de campo en qué situación fue que se recuperó el vehículo, ya la fiscalía estima pertinente cuál es la disposición final de ese vehículo. Si lo envía a unos patios o por parte de los propietarios demuestran si efectivamente tiene el vehículo legalmente o se hace algún procedimiento por parte de la fiscalía hasta que se determine quién es el propietario al final. Si usted ciudadano es víctima de hurto, lo puede denunciar a la línea de emergencia 123. Informo para Telecafe Noticias, Carolina Hurtado. Carolina, gracias por toda la información desde el departamento de Risaralda. Es la 1 y 7 minutos en el Quindío. Están listos para recibir las primeras dosis de las vacunas contra la COVID-19. Las autoridades buscan no dejar escapar ningún detalle para la aplicación del biológico entre la comunidad local. Para conocer más al respecto, saludamos a esta hora a Germán Sastre en Armenia. Germán, muy buenas tardes. ¿Cómo se prepara el departamento? Así es, Paula. Muy buenas tardes. En el departamento del Quindío, hay que decirlo, está todo dispuesto, todo preparado. Ya se aporta desde comenzar en forma el Plan Nacional de Vacunación previsto para este 20 de febrero. Cabe recordar que ayer ya se lanzó oficialmente y ya está al servicio de los colombianos la aplicación digital Mi Vacuna para que todos ustedes, los televidentes de Telecafe Noticias, puedan ingresar con su número de cédula, sus datos generales y allí podrán conocer más detalles de la fecha y el lugar donde podrán acceder al biológico. Pero para conocer pormenores de todo lo que adelanta la Secretaría de Salud del Departamento del Quindío, nos acompaña la titular de esa cartera, la doctora Jenny Alexandra Trujillo Alzate. Bienvenida a Telecafe Noticias fin de semana. ¿Quién nos puede compartir? ¿Cómo se están ultimando detalles? ¿Cuántos puestos de vacunación o puntos de vacunación hay dispuestos? Salud especial para todos los televidentes, desde la Secretaría de Salud Departamental, en cabeza también de nuestro gobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, estamos en una etapa de alistamiento donde estamos haciendo un inventario de todos los puestos o puntos de vacunación del Departamento del Quindío. Tenemos un total de 32 por el momento. La idea es ir ampliando esta habilitación, todos estos servicios para brindar un servicio con calidad, especialmente a todas las personas que lo requieren. En este momento, en estos puestos de vacunación, en estos 32, tenemos 81 vacunadores en el Departamento del Quindío y estamos preparando toda la logística al interior de la Secretaría de Salud para trabajar articuladamente con los planes también locales de salud municipal y las Secretarías de Salud Municipal, porque esto es un compromiso de todos. Es importante sensibilizarse sobre la importancia de aplicarse en este biológico, es totalmente gratuito y nosotros como Secretaría de Salud Departamental nos sometemos a los lineamientos que nos dé el Ministerio de Salud y Protección Social. A hoy tenemos un 52 por ciento de contagiadas mujeres que hemos tenido en el Departamento del Quindío y un 48 por ciento de contagios en hombres. No podemos bajar la guardia frente a las medidas de autocuidado, el uso correcto de la mascarilla, curiendo nariz y boca, el distanciamiento físico y el correcto lavado de manos. En este momento, a pesar de que tengamos la vacuna, es importante continuar con todas las medidas de autocuidado. Estamos en el año de la vacunación, no solamente de COVID-19, no podemos descuidar los otros biológicos del esquema de vacunación convencional. En el país y en la región del Cafetero no es diferente, se empieza a aplanar la curva y en las cifras finales de esta semana permiten ver ya, digamos, una reducción en la ocupación de las camas UCI y también en día por día el reporte de contagiados, pero sigue preocupando la cantidad de personas que fallecen por COVID-19 y esto nos lleva a mantener siempre las medidas de bioseguridad. Sí, hoy tenemos más de 872 contagiados y lastimosamente fallecidos por COVID-19. Hoy también tenemos una ocupación que ha disminuido, por eso pasamos de alerta roja, alerta naranja, pero la idea es que evitemos estas reuniones familiares o si vamos a hacer reuniones familiares, utilicemos todas las medidas de autocuidado. A veces creemos que el primo, el tío, el vecino, el amigo no nos va a contagiar de COVID-19 y es allí donde debemos demostrarle el amor a nuestros seres queridos como cuidándonos y cuidándolos. Así tengamos reuniones, tenemos que cuidarnos y cuando estemos comiendo en reuniones familiares y amigos, pues tener el distanciamiento o evitar estar hablando mientras estamos comiendo. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. En algo que han enfatizado tanto la titular de la Secretaría de Salud del Departamento como el gobernador es que los biológicos llegarán debidamente identificados, marcados para cada ciudadano en esta región del país, en el departamento del Quindío, lo que evitará pues tráfico de influencias con el biológico. Es la información que tenemos desde Armenia. Germán Sastre, Telecafé Noticias, fin de semana. Germán, muchísimas gracias por toda la información desde el departamento del Quindío y es la una de la tarde, 11 minutos. Estos primeros dos meses del año 2021, Rizaralda continúa con clases virtuales en los 12 municipios no certificados. Sin embargo, se está evaluando la posibilidad de que a partir de marzo los estudiantes puedan regresar a las instituciones educativas. Laura Ramírez nos amplía todos los detalles a esta hora. Laura, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paula y Televidentes. Efectivamente, en Rizaralda son 12 los municipios no certificados para regresar a clases bajo el modelo de alternancia y continúan en la virtualidad. Por ahora, únicamente Pereira y Dos Quebradas son quienes están manejando este modelo. Sin embargo, muchos estudiantes están a la expectativa de regresar a las instituciones acatando los protocolos de bioseguridad. En los 12 municipios no certificados de Rizaralda, la educación continúa en este 2021 de manera virtual. Sin embargo, la Secretaría de Educación Departamental desde ya empezará a dotar estas instituciones con elementos de bioseguridad para cuando regresen los estudiantes. Lo que estamos haciendo es adecuando, dotando y dejando habilitadas las instituciones educativas para que en el momento de regresar a clase con modelo de alternancia tengamos todos los elementos de bioseguridad disponibles para los niños, los profesores y los funcionarios administrativos. Con una inversión superior a los 1.043 millones de pesos, estaremos entregando en el mes de febrero 547 lavamanos portátiles, 700 termómetros y 153 tapetes desinfectantes. Además de todos los elementos como lo son jabón, toallas de papel y todos estos elementos consumibles que permitan guardar la bioseguridad en los establecimientos educativos. Esta virtualidad, si bien ha generado dificultades de conectividad, los padres de familia han tenido que buscar estrategias para que sus hijos puedan acceder a las clases desde los hogares. Dentro de lo que se ha visto y se ha presentado constantemente ha sido la conectividad. La mayoría de los docentes en cabeza de sus rectores y sus directores de grupo no manejan una buena coordinación en esa conectividad. Normalmente se caen mucho las redes, o bien sea también por los operadores de internet y también por la falta de coordinación en estas conectividades. Para algunos estudiantes que extrañan la presencialidad y el compartir con sus compañeros también han visto otras ventajas al estudiar desde casa. Las ventajas de estudiar desde casa son que tenemos más comodidad, tenemos la supervisión de nuestros padres, nos rinde más el tiempo porque no nos tenemos que desplazar desde la casa hasta el colegio, del colegio hasta la casa y nos alcanza el tiempo para nuestras actividades y tareas diarias. Por ahora se espera que para el mes de marzo las diferentes secretarías e instituciones puedan a través de un comité evaluar el comportamiento de los casos de COVID-19, así como el manejo que ya le han dado los colegios certificados y de esa manera ir regresando a la presencialidad paulatinamente. Desde Pereira, Laura Ramírez, Telecafé Noticias. Laura, muchísimas gracias por toda la información desde el departamento de Risaralda. Es la una de la tarde con 15 minutos y muchos estudiantes han tenido un reto altísimo en cuestión de virtualidad pues no tienen las herramientas necesarias para poderse conectar. Hoy desde Telecafé Noticias del fin de semana, la historia de cinco niños que dependen del celular de su mamá para poder recibir sus clases. ¿Cómo hacen los hermanitos Ortiz para responder por las tareas y recibir las clases? Magia dirían algunos. Ganas de salir adelante, dicen ellos. Al principio era con guías del colegio, pues simplemente iba al colegio por las guías y todo eso. Pero en las guías era más trabajo que los que tenían, los que lo hacían virtual, los que tenían el celular. Entonces yo hablé con una compañera, una amiga y ella me ayudó. Ella fue la que iba todos los días a la casa para también ayudarle a mi mamá con mis hermanos. Entonces ya yo no usaba ese celular, sino más bien yo me iba todos los días a la casa de ella. Como a las dos de la tarde, siempre me quedaba allá y ya volvía. Ya a mi mamá le quitó un peso conmigo. Este es el celular que tengo y con este es que mis niños estudian y con este me defiendo con todos cinco. Desde el pequeño Juan, quien está en quinto grado, hasta Angélica de grado 11, esperan con ansias a que su mamá llegue del trabajo, aseando casas de familia, para que les preste el teléfono que empiezan a turnarse una hora cada uno para poder responder en el colegio. Por la mañana, por ahí hasta las nueve de la mañana, como ellos empiezan la clase a las seis y media, por ahí hasta las nueve están los dos grandes en el celular. Y ya después, para el transcurso del día, para los tres me toca dividir el tiempo para los tres con el mismo celular. Y es que si tener el equipo tecnológico ha sido difícil, acceder a la conexión de internet, fluida y constante, ha sido toda una utopía. Cuando logran tener el celular, un vecino les presta la clave. Así como yo, sé que hay muchos, hay muchos que están pasando por la misma situación. Entonces, para que ya sea la Secretaría de Educación o el gobierno, no sé, que nos colaboren. En ese sentido, para las personas que no tenemos el acceso a un computador o a varios dispositivos, para que los niños puedan estudiar bien. Pues a doña Mireya, el sueño se le cumplió. En las últimas horas, un empresario de buen corazón les llevó un computador totalmente nuevo. Y desde la alcaldía también les hicieron llegar cinco tabletas digitales y una SIM card con datos, que les permitirá a los hermanitos Ortiz ir al mismo ritmo de todos en la virtualidad, en lo que más allá de la nueva normalidad, es la nueva realidad a la que se han tenido que enfrentar los niños y niñas por una pandemia. ¡Qué bonita historia y qué excelente noticia para esta familia! Hay preocupación por la llegada de operadores de otras regiones del país, como el Chocó, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Caldas, quienes ejecutarían programas para la primera infancia. El concejal de Manizales, Jonier Bermúdez, manifestó su preocupación por la llegada del ICBF en Caldas de operadores que manejan el programa de cero a siempre de otras regiones del país, como el Chocó. Estamos altamente preocupados por la llegada de nuevos operadores que prestarán el servicio a la primera infancia en nuestro departamento. Especialmente en Manizales, pues llegan operadores y están desplazando a los que ya estaban en la ciudad. Una trayectoria por más de 50 años. Una trayectoria que le ha logrado a los operadores hacer logros importantes en aras de conformar las mesas de primera infancia en cada comuna. El cabildante indicó que los operadores provenientes de otras partes del país no conocen el territorio ni los procesos que por más de 50 años han sido ejecutados por empresas caldenses. Esto con el fin de que esos operadores no conocen los matices familiares de Manizales, no conocen los diferentes programas, no conocen el territorio y esto pues colocará entre dicho el buen desarrollo y la calidad del servicio. Incluso se podría presentar una masacre laboral o posiblemente hechos de corrupción, pues el operador proveniente del Chocó tendría investigaciones por malos manejos financieros. Porque digamos que al llegar un nuevo operador pues tiene toda la autonomía y administrativa de elegir el personal. Hoy el llamado a estos operadores que llegan al municipio, al departamento de Caldas, es que no hagan una catástrofe laboral. Que mantengan ese número de empleos para que nuestras madres, cabeza de familia, sigan ejerciendo esas labores y que dependen de ese sustento diario para poder llevar a sus casas ese recurso para poder desarrollarse en día a día. Telecafe Noticias habló con el director regional del ICBF en Caldas frente a esta situación. En el caso del departamento de Caldas, hasta el momento casi todos los operadores son de nuestro departamento. Solamente hay uno que es de otro departamento. Se llama la Fundación para el Momento de la Educación en el Chocó. Fue un fecho. Ellos participaron en igualdad de condiciones con todos los proponentes y hasta el momento se les han asignado tres o cuatro zonas de las 43 que tenemos previstas en el departamento de Caldas. El funcionario indicó que el 95% de los operadores para la atención integral de los menores son de Caldas y se tiene previsto la suscripción de 43 contratos en los 27 municipios del departamento. Es la una de la tarde con 20 minutos y Pereira más bonita y calles para mi barrio son algunos de los programas que adelanta la Secretaría de Infraestructura de Pereira para mejorar la imagen y el diseño de las diferentes vías de la ciudad. Desde la Secretaría de Infraestructura de Pereira se vienen adelantando diferentes proyectos como el programa Calles para mi Barrio y Pereira más bonita con el propósito de mejorar el aspecto de la ciudad. El gobierno de la ciudad sigue adelantando el mantenimiento vial de los principales corredores viales. Para tal efecto la Secretaría de Infraestructura se encuentra en este momento en la ejecución del mantenimiento de la calle 17 desde el sector de La Churria y el anillo del centro comercial de La 14 hasta la salida a Armenia en toda la entrada al barrio Boston. Esta nueva intervención involucra un área aproximada de 1.740 metros cuadrados en asfalto, lo que va a permitir mejorar las condiciones de movilidad. Durante la ejecución de estos programas cada semana se está realizando intervención en diferentes puntos como la calle 17 y la adecuación de muros y pintura para embellecer la ciudad. Bueno, estamos en este momento desarrollando un programa que se llama Pereira Bonita, es la contribución que hace la Secretaría de Infraestructura al embellecimiento de la ciudad. Nosotros vamos realizando cada semana una actividad de embellecimiento en los diferentes sectores de la ciudad y vamos avanzando, mejorando todo lo que es la estética que tiene la ciudad en este momento. Con el desarrollo de estas actividades, el gobierno de la ciudad hace un llamado a la ciudadanía para que ayude a cuidar estos espacios y labores de embellecimiento que se realizan para hacer una actividad más bonita. Es la una de la tarde, 22 minutos y como siempre en Telecafé Noticias de fin de semana damos un panorama en materia de cifras del COVID-19 a nivel local, departamental, nacional e internacional. A continuación, todo en materia de cifras sobre el COVID-19. En Risaralda, casos nuevos a hoy, 125,071 fallecidos y casos totales, 45,092, con un total de recuperados de 38,739 personas. Por su parte, en el departamento de Caldas, casos nuevos a hoy, 209,873 fallecidos a la fecha, casos totales, 44,185, con un total de recuperados de 22,894. En el departamento del Quindío, a hoy, 133 casos nuevos, 887 muertes, con un total de casos de 31,215 y un total de recuperados de 27,935 personas. En Colombia, tenemos a hoy, 7,248 casos nuevos, 55,403 muertos y en casos confirmados, 2,142,660, con un total de recuperados de 2,010,941. Por supuesto, en el mundo, tenemos 529,070 casos nuevos a hoy, 2,293,263 muertes y, por supuesto, en casos confirmados, 105,223,208, con un total de recuperados de 58,500,396. Estas son las cifras, entonces, en materia de COVID-19. Por ahora, vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos con Noticias Telecafé de fin de semana. Es la una de la tarde, 26 minutos, gracias por continuar con nosotros y continuamos con toda la información en Telecafé Noticias fin de semana. No olviden seguirnos por nuestras redes sociales, arroba Canal Telecafé y arroba TC Noticias Eje. Además, recuerden que estamos en vivo por nuestro Facebook Live. Armenia es una de las ciudades del país donde un comité de ciudadanos inscrito ante la Registraduría Nacional promueve la revocatoria del mandato del alcalde municipal. En Telecafé Noticias fin de semana nos dimos a la tarea de consultar la opinión de la comunidad sobre esta iniciativa. Mientras en la capital quindiana el comité de revocatoria dice tener argumentos suficientes en cuanto a incumplimiento en el plan de gobierno y un descontento generalizado de la ciudadanía, el alcalde se defiende, dice que tiene mucho para mostrar en cuanto a acciones durante lo que va corrido de su gobierno. Pero ¿qué piensa la ciudadanía en Armenia? ¿Sí o no a la revocatoria del mandato de José Manuel Ríos Morales? Hay que darle tiempo al tiempo y dejar que la gente trabaje, sencillamente, y que muestre resultados. Aún es tiempo y prematuro para determinar si califica o no califica. Lo que pasa es que hay que cumplir una norma constitucional que le da la opción y la posibilidad a los ciudadanos de manifestarse. Si el ciudadano está conforme con la administración, vota no. Y si no está conforme, vota por la salida de cualquier mandatario. Es que no solo en Armenia, es en 56 poblaciones. No ha hecho nada que hacerlo. Claro. No ha hecho nada que hacerlo. No, porque hay que esperar que este señor que es honesto, que es leal, que es sincero, los demás sufran más y estamos de acuerdo en que lo dejen trabajar porque es un hombre que se merece todo. Lo quiere la ciudad, lo queremos los dolientes de Armenia. No, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque lo dejen gobernar. O sea, no lo han dejado gobernar los enemigos, porque tienen enemigos políticos. No lo han dejado gobernar la pandemia. Hombre, déjelo tranquilo, déjelo, déjelo que gobierne, tiene buenas intenciones. Déjelo gobernar, es lo único que yo le pido a la gente. Respetable lo que están haciendo, más no lo comparto. Es un absurdo. Los que promueven eso, esas revocatorias son los que pierden, los enemigos políticos. No, no estoy de acuerdo. Ni lo conozco. Pero es un concepto muy personal. Revocatorias son los que pierden. Se sientan a la lamentación y no vencían otra obra. Me parece un absurdo. Cabe mencionar que según pronunciamiento de la Registraduría Nacional del Estado Civil, por ahora todos los procesos de revocatoria, los 58 que hay en curso en Colombia, quedan suspendidos hasta tanto se emita un concepto del Ministerio de Salud Nacional sobre el proceso para la recolección de firmas en torno a la bioseguridad por cuenta de la pandemia. Y a la una de la tarde con 29 minutos iniciamos con nuestra sección de gobierno. Con una inversión de 20 millones de pesos, la Alcaldía de Dos Quebradas y la Cámara de Comercio Municipal entregaron ayudas a diferentes microempresarios en apoyo a la reactivación económica. Por su parte, en Calda se articulan acciones con Tolima para garantizar la seguridad en la zona limítrofe entre ambos departamentos. Esto con el fin de fortalecer, por supuesto, los operativos y la presencia de la fuerza pública. Y en el departamento del Quindío, ultiman detalles en materia de seguridad para custodiar las vacunas de COVID-19. La Alcaldía de Dos Quebradas, en alianza con la Cámara de Comercio, realizó la entrega de 16 unidades productivas a población vulnerable y seis empresarios emprendedores del municipio, quienes recibieron inversión en capital de trabajo e insumos con el fin de fortalecer sus unidades productivas. Es de la única manera que podemos salir adelante, con un gran apoyo a 16 familias víctimas también del conflicto y víctimas también de todo lo que hemos sufrido con la pandemia. Entonces, salen beneficiadas 16 familias y seis empresas que hemos identificado pequeñas. Por su parte, desde la Cámara de Comercio de Dos Quebradas dieron a conocer los proyectos y beneficios que recibirán los microempresarios para ayudar a su reactivación económica. Yo soy muy especial desde la Cámara de Comercio de Dos Quebradas. Quiero manifestar la experiencia que está teniendo Dos Quebradas alrededor de los diferentes programas empresariales y beneficios para la reestructuración. Somos conscientes que este municipio acaba de aprobar un estatuto tributario que tiene precisamente unas bondades especiales alrededor del impuesto de industria y comercio, alrededor del impuesto predial y una serie de facilidades para que los empresarios puedan accesar y motivarse para crear nuevas plazas de trabajo, pero también para reactivarse. Igualmente con los programas que tenemos del Ministerio de las TIC, con el Ministerio de Comercio, con Impulsa, con el SENA, con los programas nacionales desde la presidencia como el PAEF, todo ello acomodado y dirigido a la reactivación empresarial. El programa de fábricas de productividad, el programa de los centros TIC, el apoyo a los diferentes clústeres que esta Cámara de Comercio tiene dentro de su batería de acciones para el 2021, están al servicio de los empresarios y esperamos que todos ustedes puedan venir a la Cámara, puedan identificar en dónde es su pertinencia y aprovechar todas las bondades que estos componentes a nivel nacional y a nivel local vienen generando. Por supuesto, todo el acompañamiento institucional de la Cámara de Comercio y Dos Quebradas alrededor del proceso de la renovación del registro mercantil, que recordemos va hasta el próximo 31 de marzo. Los beneficiarios de este proyecto son orientados por profesionales con el objetivo de acompañarlos y orientarlos en el proceso de producción y comercialización de sus productos. Con el fin de evitar hechos delictivos en zona limítrofe entre Caldas y Tolima, las autoridades de ambos departamentos realizaron un puesto de mando unificado para articular acciones y reforzar la seguridad de dicho sector. Nuestro propósito es buscar blindar la frontera que se tiene entre los dos departamentos para que cualquier hecho que se presente podamos reaccionar de manera eficiente y eficaz con la fuerza pública. Las autoridades buscan blindar la frontera entre los dos departamentos para tener una acción eficaz por parte de la fuerza pública ante cualquier hecho delictivo. Yo creo que vamos a trabajar más comunadamente, yo creo que vamos a hacer un buen trabajo para que estos grupos delincuenciales que estén en presencia en una zona compartida, Caldas, Tolima, vamos a hacer un equipo para combatir estas fuerzas delincuenciales. Todos los esfuerzos como los hemos hecho con la fuerza pública para que todos los habitantes de este corredor, de esta zona limítrofe, así se sientan y así nosotros como fuerza pública podamos seguir avanzando. Con el apoyo del Ejército Nacional se hará una mayor presencia en el sector de letras para así brindar una mayor seguridad a la comunidad. Desde la Secretaría del Interior Departamental articulan toda la institucionalidad en materia de seguridad pensando en la protección de las 416.336 vacunas para la COVID-19 que recibirá el Departamento del Quindío. Queremos garantizar que en el Departamento del Quindío se haga la vacunación de manera segura y tranquila, que podamos garantizar la vacunación a todas las personas que en la primera tanda van a salir y esta secretaría estará encargada de que todo esté bajo las reglas, bajo toda la normatividad y sobre todo bajo la seguridad. El gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, explicó que en la fase 1 están proyectadas 168.924 vacunas y en la fase 2, 247.412, de las cuales Armenia, por ser la capital, recibirá 246.015 dosis. Actualmente, 80 profesionales de la salud se están capacitando para aplicar las dosis a la población longeva y a los profesionales de la salud de primera línea. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es la 1 y 37 minutos. Como siempre, para mí es un gusto presentar la información deportiva en Telecafé Noticias, edición fin de semana. Comenzamos hablando del departamento del Quindío, porque en Armenia, deportistas, autoridades y concejales se dieron a la tarea de encontrar una solución definitiva para el Coliseo del Café, en donde cada vez que llueve, se inunda en su parte baja, perjudicando de manera significativa a diferentes ligas deportivas. Implementación deportiva dañada, eventos suspendidos y las ilusiones escurriendo por el sumidero han sido parte de las consecuencias del eterno problema en esa zona de este importante escenario deportivo. Podemos observar que aquí es un punto de encuentro para diferentes actividades deportivas y es una problemática en la cual no se le ha prestado la atención necesaria históricamente. Hoy traemos a la institucionalidad, a la administración municipal, para que por fin pongan una mirada a esta y así poder determinar de alguna manera las soluciones de fondo. Sin embargo, al parecer todo este impacto pronto será cosa del pasado. El tema fue abordado desde la presidencia del Consejo Municipal de Armenia, desde donde lideraron un encuentro de autoridades y gestores deportivos todos enfocados en intervenir el problema para una solución de fondo. Es un sitio, como bien lo mencionan, en el cual las personas, los niños, los jóvenes, vienen a practicar sus actividades deportivas y es necesario, es imperioso de que la administración municipal y el Consejo estén atentos a la solución de esto. Desde el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia, IMDERA fijaron su compromiso de sacar adelante este proyecto y de paso, fortalecer las ligas. Ahora estamos haciendo un trabajo interinstitucional con las empresas públicas de Armenia, con la Secretaría de Infraestructura, por supuesto con el Instituto Municipal como administrador del escenario. Estamos tratando de solucionar este problema de raíz, un problema de fondo y por supuesto la tranquilidad y las condiciones mínimas a estos deportistas que utilizan el escenario. Dentro de las acciones primarias, desde Empresas Públicas de Armenia, se hará un estudio con un equipo especializado para verificar en qué condiciones se encuentra la tubería que atraviesa todo este sector. Luego se procederá a determinar cuáles son las necesidades puntuales y qué tipo de intervención de fondo se debe hacer. Y ahora hablamos de fútbol, porque durante este fin de semana se disputa la quinta fecha de la Liga Bad Play y el Deportivo Pereira visitará a Millonarios con la obligación de obtener su primera victoria. A los matecañas, aunque juegan bien, no se les dan los resultados, por eso necesitan sumar sí o sí, porque están muy comprometidos en la zona del descenso. Deportivo Pereira ha disputado cuatro encuentros en la Liga, donde solo ha obtenido dos puntos y el descenso le respira en la nuca. El técnico Jorge Artiga se prepara para afrontar su partido frente a Millonarios. El punto del otro día creo que se dio también al equilibrio, al mayor equilibrio que logramos y al mayor control del juego. Y ayer vimos un partido así como lo expresó él. Entonces, bueno, yo creo que va a ser en lo táctico muy importante el estar nuevamente concentrados y aplicando para traernos los puntos, que es lo que vamos a ir a buscar a Bogotá. El cuadro matecaña viaja con la necesidad de lograr su primera victoria en lo que va del campeonato y sumar para salir del fondo de la tabla. Apuntamos alto, pero no desconocemos la realidad y lo que nos estamos jugando. Más que presionarnos o que sea una carga, debe ser un desafío al que tenemos que vencer y bueno, así lo encaramos. Como dije, sabemos que no hemos ganado hasta ahora, pero bueno, estamos en esa búsqueda y estamos convencidos que estamos haciendo las cosas bien y que vamos a empezar a lograr lo que todos queremos, no solo nosotros, sino todo Pereira. El equipo ha hecho buenos juegos en los primeros tiempos, pero no ha logrado sostener los resultados. Saben que frente al cuadro embajador deben cambiar la historia. Lo que veo es que no se nos haga falta y no debemos mantener más el impulso quizás de los primeros tiempos de mantener más el balón, de ser un poquito más dinámicos. Y bueno, así que con la ayuda de todos mis compañeros, por ahí las falencias que hemos tenido las vamos a mejorar y bueno, esperemos que el día domingo contra Millonario empecemos a hacerlo y a hacer los resultados positivos que lo necesitamos. El partido se jugará a partir de las 2 de la tarde y los centrales para este encuentro serán Jorge Tavares de Antioquia, el asistente 1 será Víctor Wilches de Casanare, el asistente 2 Jair Pozós de Nariño y el árbitro emergente Steven Camargo de Asocafa. Es la 1 y 42 minutos y ahora cambiamos de disciplina porque el caldense Marcelo Gutiérrez, uno de los campeones nacionales de la disciplina del downhill, se dio a la tarea a través de la iniciativa denominada Reto 675 de recolectar fondos con el objetivo de invertir en algunas pistas de enduro. La idea es promover la práctica y por supuesto apoyar a los deportistas. Manizales 675 es un reto creado por el reconocido deportista manizaleño Marcelo Gutiérrez, que busca recoger fondos para invertir en 6 pistas de enduro durante el 2021. Hoy quiero con ustedes contarles cómo nace y por qué se hizo Manizales 675. Esto fue una invitación hecha en diciembre. ¿Para qué? Para recoger fondos para las pistas de Manizales en el 2021. Entonces, la invitación parte de lo siguiente. Eran 6 pistas que acumularon en total 75 kilómetros. ¿Con qué fin? Hacerlo en una montada si es capaz o pártalo, haga 3 y 3 como quiera. La idea es invitar a empresas para que se vinculen a este novedoso reto. Realmente, ¿por qué llego yo a este formato de invitación? ¿Cierto? Es con la intención de invitar a la gente porque hay mucha gente que le gusta montar en bicicleta. Y hay mucha gente que va a los eventos, carreras o competencias por el simple hecho de que las pistas están buenas. Pero no precisamente toda esta gente quiere sentir el estrés de competir, pagar una inscripción, seguir un reglamento, estar atado a unas cintas o a un orden. No. Para el deportista manizaleño, este es un reto nunca antes visto en un formato incluyente. Quería romper con todo esto que es lo tradicional y simplemente llegar a un formato donde quien quiera estar, venga. A la hora que quiera salir, salga. Si quiere hacer trampa, hágala. Si quiere acabar bien, acabe. Si quiere esforzarse más de la cuenta y hacer un supertiempo, perfecto. Entonces es un formato muy bonito, un formato incluyente. Un formato que siento que tiene mucho futuro. Porque he visto el crecimiento del enduro en Colombia, donde mucha gente, hablo de 200, 300 o más, van a los eventos. ¿Por qué razón? Porque a la gente le gusta viajar, a la gente le gusta montar en bicicleta y compartir. El recorrido es público sin ningún tipo de costo. Una iniciativa que vale la pena apoyar. No en vano, Manizales es la capital de los deportes extremos y de montaña. Es la una de la tarde y 44 minutos. Dos datos al cierre porque Luis Fernando Muriel sigue en racha goleadora. Esta mañana se reportó con una anotación en el 3x3 de la Atalanta frente al Torino. Y hoy a las 3 y 15 de la tarde, en Once Caldas, reciben el Estadio Palo Grande de Manizales la visita del envigado partido por la fecha 5 de la Liga Betplay. Hasta aquí la información deportiva. Vamos a una pausa, pero ya vuelve con ustedes Paula Bernal con más Telecafé Noticias en esta edición fin de semana. Una feliz tarde para todos. Es la una de la tarde con 46 minutos. Continuamos con toda la información. En Rizaralda, el sector del comercio apoyará la jornada del Plan de Vacunación Nacional con el préstamo de espacios como parqueaderos y zonas comunes que permitan, por supuesto, evitar aglomeraciones. En el marco del plan de vacunación anunciado por el Gobierno Nacional, el cual se tiene previsto inicia a partir del 20 de febrero, desde el gremio de comerciantes han anunciado su apoyo para darle celeridad a este proceso. Pusimos a disposición y ofrecimos la posibilidad que en la etapa de masificación masiva, no en la primera etapa, por supuesto, pero ya cuando se haga más escalonado el sistema de vacunación, se pueda utilizar para evitar aglomeraciones, filas y contagios, las zonas amplias que tienen los parqueaderos y zonas comunes de los centros comerciales y establecimientos de almacenes de cadena. Por su parte, en Rizaralda serán cerca de 27 establecimientos comerciales y grandes superficies quienes, con espacios como parqueaderos, apoyarán la vacunación contra el COVID-19. Fenalco Rizaralda ofrece parqueaderos de centros comerciales y grandes superficies. La Federación Nacional de Comerciantes, seccional Rizaralda, pone a disposición parqueaderos y zonas comunes de grandes superficies y centros comerciales para llevar a cabo el plan de vacunación contra el COVID-19. Algunos representantes de centros comerciales dieron a conocer su iniciativa y esperan cumplir con los aspectos técnicos para que el proceso de vacunación en la ciudad se desarrolle de manera exitosa. Nosotros desde el sector comercial estamos dispuestos a apoyar las iniciativas que en pro del cronograma de vacunación se puede realizar en el municipio de Pereira. Nuestros espacios están dispuestos dentro de las condiciones técnicas y operativas que puedan ver las entidades prestadoras de salud y que vean propicios nuestros espacios para poder garantizar un proceso de vacunación. Cabe resaltar que esta propuesta será llevada a cabo durante la etapa de masificación de la vacuna en el departamento. Es la una de la tarde con 48 minutos. En Salento quedó prohibido el uso de los empaques de plástico y poliestileno, o más conocido como icopor, de un solo uso para transportar alimentos. Esto mediante iniciativa del presidente del Consejo Municipal de este municipio, Jaime Arias. Para ampliar esta información nos acompaña a esta hora Viamid Beatriz Díaz Salazar, alcaldesa de Salento Quindío. Alcaldesa, muy buenas tardes y cuéntenos por qué se toma esta decisión. Sí, bendecida y buena tarde para todos ustedes. Claro que sí, el concejal Jaime Hernán Arias García fue el exponente del proyecto 003 de 2020 en donde se prohíbe el icopor y el uso de plásticos de un solo uso. Entonces, pues, acá como la alcaldía, como alcaldesa, más bien representante de la comunidad salentina, sabiendo que Salento es un municipio hídrico, es cuna del árbol nacional, es un municipio verde también, pues, objetamos, ¿cierto?, porque primero le felicitamos por la iniciativa, por el querer cuidar nuestros recursos naturales, pero después por recomendaciones, por el estudio que se le ha hecho al proyecto, se le objetó, porque hay que tener en cuenta la economía que tiene el municipio. No solamente es el cuidado, es el que debemos de trabajar en compañía del PEGIP, de ir socializando, de ir educando la comunidad, y pues no es solamente llegar a prohibir, porque también tenemos que tener en cuenta que tenemos, no podemos dejar de generar empleo, tenemos pequeños comercios y grandes comercios también, en donde ellos venden este tipo de material, en donde se incrementarían los costos para los que venden las comidas, para los restaurantes, cafeterías, cafés, ¿por qué?, porque tendríamos que utilizar otro tipo de envase para llevar la comida a casa, o al sitio donde la quieran llevar, entonces hay que tener cuidado con esa parte económica, sin entrar a afectar, hay que eso pesar, por el lado del municipio se objetó, pero ahorita la decisión del tribunal, pues fue que lo sancionaran, ya pasa a otra instancia, que es al señor gobernador, y ya el señor gobernador mirará, la directriz, lo que tenga que hacer, pero quiero también pues que sepa el señor concejal, que sepa toda la población de Quesalento, está interesada en conservar, en cuidar, en salvaguardar la vida, y estos son nuestros recursos naturales. Bueno, esta es una importante iniciativa, como usted lo dice, que hay que manejar con mucho cuidado, para que obviamente no esté afectando la parte económica, también del municipio, y de sus áreas aledañas, Alcaldesa, brevemente cuéntenos sobre el proyecto Fortaleciendo el Campo, sabemos que es una iniciativa también muy bonita, que tiene Salento, cuéntenos en unos pequeños minutos, cómo es este proyecto, y en qué consiste. Bueno, tengo el gusto de invitarle, y de compartir con Lorena García Martínez, que es nuestra directora de desarrollo rural y medio ambiente, yo quiero que Lorena nos acompañe, bienvenida Lorena, y nos cuente un poquito sobre todo lo que se está haciendo a través de su secretario. Claro que sí, Alcaldesa, muchas gracias. Buenas tardes para todos, como dice la Alcaldesa, nosotros estamos enfocados en nuestro plan de desarrollo, en elaborar proyectos productivos para nuestro campo, para que nuestro campo sea rentable, para que nuestros campesinos tengan una posibilidad de tener una mejor rentabilidad en sus productos, y una mejor venta. Este año nos hemos enfocado especialmente en la asociatividad, tenemos en este momento dos alianzas en marcha, que esto es en convenio con el Ministerio de Agricultura y la Gobernación del Quindío, estamos en este momento incentivando a nuestros campesinos a renovar nuevamente nuestros cultivos tradicionales, dentro de ellos está el cultivo de mora y el cultivo de hortalizas. También tenemos y contamos con un excelente equipo de trabajo, en la parte agrícola contamos con cuatro técnicos profesionales que nos ayudan a hacer asistencia técnica, en cultivos transitorios, en cultivos permanentes, y en general lo que se vaya presentando en la necesidad de nuestros productorios. Contamos con un veterinario, con un técnico, con un técnico pecuario, y bueno, así en general con una asistencia técnica integral y un muy buen equipo de trabajo, el cual nos ayuda a integrar al campesino otra vez en su desarrollo económico. Contamos. Bueno, muchísimas gracias por esta información, unos proyectos muy importantes, por supuesto, para el departamento del Quindío y en especial pues para el municipio de Salento. Felicitaciones por estos proyectos. La pandemia del COVID-19 elevó de una forma alarmante los índices de suicidios e intentos suicidas. Expertos en salud mental, consultados por Telecafé Noticias fin de semana, indican que el confinamiento ha generado en las personas episodios de estrés y ansiedad. Sin duda, el confinamiento ha provocado en las personas más estrés y ansiedad, llevándolos a una ideación suicida. Por esto, la familia o amigos juegan un papel protagónico en la prevención de estos hechos. La Organización Mundial de la Salud nos dice que el suicidio es un fenómeno multideterminado, es decir, que es como una glorieta a la cual se puede llegar por múltiples vías. Por ejemplo, una persona puede llegar al suicidio por una crisis económica, una persona puede llegar al suicidio por una crisis de una relación de pareja. El doctor en psicología Jaime Carmona indicó que las crisis producto de la pandemia elevan las tasas de suicidio en las sociedades. Justamente porque a veces acentúan, exacerban esos factores que llevan a los seres humanos a suicidarse. Para el experto en temas de salud mental, la inclusión es un factor determinante para evitar que se presenten este tipo de situaciones lamentables. ¿Qué es la proximidad social? Es la solidaridad, es el cuidado mutuo, es el responsabilizarnos de los otros y no solamente de nosotros mismos, es que a esa persona que perdió su fuente de ingresos se le brinde ayuda, es que a esa persona que terminó su relación de pareja, pues se le pregunte cómo está, se le acompañe. Y es que hay algunos factores de riesgo que se pueden detectar si alguna persona presenta una ideación suicida. Entonces, en primer lugar, es importante aclarar que no debemos invalidar ningún sentimiento de la otra persona, entonces es importante resaltar y saber cuándo está aburrido, cuándo está triste o cuándo está frustrado. También, otro de los riesgos que pueden haber es un aislamiento social, que ella se encierre, simplemente se pase en su cuarto, aunque ahí es importante ver las personalidades de las personas. La mayoría de estas personas comentan sus intenciones suicidas, por esto no se puede invalidar lo que expresan. Hola, muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos con información de arte, cultura y entretenimiento en Sin Estrés. Esta noche, en nuestro canal Telecafé, será el estreno de Paisajeando en Bici, el programa concurso que busca premiar los mejores operadores turísticos del eje cafetero. Abrir los ojos y mirar, verdes montañas y los cafetales, la belleza natural, y gente bella que trabaja el campo, nuestro paisaje cultural, patrimonio de la humanidad. Hoy, 6 de febrero, a las 8 de la noche, será el estreno de Paisajeando en Bici, el programa concurso que busca premiar los mejores operadores turísticos del eje cafetero, mediante la calificación de expertos en turismo, quienes identifican los 16 atributos de la declaratoria y un grupo de ciclistas aventureros, conocerán los encantos de estos destinos. Este programa convoca a la exploración del paisaje cultural cafetero colombiano, el arraigo por la región y el uso de la bicicleta para dinamizar la actividad turística de esta hermosa región que se ha visto afectada por la pandemia. La invitación es a conectarse con la programación de nuestro canal Telecafé y vivir una experiencia cafetera desde la comodidad de su casa. Continuamos con información de Rizaralda. A partir de mañana, Surrungueo Montañero tendrá audiciones abiertas para bailarines y personas interesadas en la danza para la creación de grupos Prebase, Base y Escuela. Surrungueo Montañero es una compañía de música y danzas tradicionales que nace en la ciudad de Pereira. Tenemos varios propósitos entre los cuales están acompañar ejercicios de investigación y la creación de obras coreomusicales de dramaturgia para la danza. Pretenden ser un referente artístico a nivel nacional e internacional en representación del eje cafetero. Creemos que el proyecto Surrungueo Montañero es importante para la ciudad ya que es un espacio más para que las nuevas generaciones y los jóvenes, adolescentes puedan tener estos referentes culturales que ayudan a fortalecer la identidad. La convocatoria está abierta a cualquier persona que quiera pertenecer al mundo de la danza. Las audiciones se realizarán los días 7, 14 y 21 del mes de febrero en las instalaciones del Teatro Luz y Tejada de la ciudad de Pereira y su preinscripción se hace a partir de un formulario de Google que se encuentra en la página de Facebook de Surrungueo Montañero y por supuesto puede participar cualquier persona de Pereira, del eje cafetero a sus alrededores. Y finalizamos sin estrés con información del departamento del Quindío. El Teatro Entablados de Circasia presenta su programación semanal continua. Espectáculos que muestran el talento quindiano, las artes escénicas, el cine y la música. El Teatro Entablados cuenta con una programación cultural permanente los días jueves, viernes y sábados. La Fundación ejecuta cuatro o cinco proyectos al año, el taller de cine comunitario, el Festival Municipal de la Libertad Teatral, somos sala concertada con el Ministerio de Cultura y trabajamos la música con candilejas cafeteras. En esta época estamos haciendo el jueves de teatro con los grupos La Rendija y Entablados, que son los grupos base de la Fundación. y los viernes de concierto, donde abrimos la sala a todos los músicos y todas las personas del departamento del Quindío que se quieran presentar, pueden venir y hacerlo, lo programamos para los viernes. Y los sábados hacemos el paisaje cultural cafetero a través del cine. El objetivo principal por la cual fue creada es para incluir a los jóvenes y a los niños que no tienen acceso a esas manifestaciones. El Grupo Teatral Entablados es un grupo de formación que cuenta con reconocimiento a nivel nacional. Integrantes de la Fundación nos cuentan cómo ha sido su experiencia. Ha sido una experiencia muy agradable porque a través del profesor Uriel saca una de esas habilidades que quizás anteriormente yo no conocía. Fortalecemos la cultura, sacamos lo mejor del arte, estamos aprendiendo a hacer actuaciones. Ya llevo alrededor de dos años y medio formando parte del grupo y ha sido una experiencia muy buena debido a que me ha enseñado muchas cosas y ha mejorado las habilidades que ya tenía. Con este cuento del COVID nos ha tocado inventarnos unas nuevas formas de trabajo para poder dar a conocer lo que hacemos en la Fundación. Debido a la pandemia, el teatro cuenta con un aforo de 40 personas para disfrutar de la programación presencial y en simultáneo presenta sus actividades de manera virtual a través de las redes sociales del Teatro Entablados. Invitamos a los padres de familia para que involucren a sus niños y a sus jóvenes en estas actividades culturales que son sumamente importantes para recuperar el tejido social que se ha perdido y que se está perdiendo. Solo el arte y la cultura salva a esta humanidad. De esta manera llegamos al final de Sin Estrés. Nos vemos mañana nuevamente a partir de la una de la tarde en la emisión de Telecafe Noticias fin de semana. Una feliz tarde para todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!